Con Brian, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que usted me dice con la que pelea a Yuwoki Jr. con a Yuwoki Grande. No, espérese, ya le voy a contar quién. ¿Cómo dice, mi querido productor? Bueno, Brian, tenemos aquí invitado de lujo en la casa. Mientras tanto, nos vamos con ellos y yo sigo chismeando aquí con Ana. Bueno, ya me dijo, esta chica es en la luna porque no sé quién es el Yuwoki. Voy a esperar que me muestren la foto. Pero bueno, vea, vamos a empezar a hablar un poco en temas de salud porque para muchos la visita del doctor Aldo la vez pasada fue un boom. La gente estaba preguntándome cómo contactarlo, cómo poder llegar y aquí ya lo tengo. Doctor Aldo Castillo, bienvenido. Aquí tenemos el buen cafecito. Hemos estado volando en lengua morir, ¿no? Sí, sí, aquí gracias. Aquí disfrutando del cafecito caliente. La verdad que está rico, muy buen café. Sí, felicito. Y por cierto, que me dieron el taco de probar ese dedito de queso picante, aunque no pica realmente. Sí, no, era como delicioso. No, desde que usted entraba al set se sentía el aroma. Yo, wow, ¿dónde hay? No, y el doctor ya dijo, ya sé qué vamos a hacer para almuerzo. Pero bueno, vamos a hablar del tema de salud, un poco de los ajustes a nivel vertebral. Vertebral. Vertebral, ¿verdad? Las personas, así que si usted, por ejemplo, tiene algún problema, la vez pasada el doctor también hizo un ejemplo con nosotros, haciendo ciertas correcciones por las posturas que tenemos, la forma de dormir y corrigiendo ciertas cosas. Tú, cuéntenos un poco de estos ajustes. Vaya, mire, primero que todo, vamos a aclarar algo. La quiropraxia en sí es reconocida por la OMS, porque eso es una cosa bien importante. Hay personas que creen que lo que es quiropraxia no es una pseudociencia o es un poco chamanismo y todo. No, no, no. Es una ciencia médica, ¿verdad? Y está reconocido por la OMS. Y el concepto que se maneja aproximadamente es el siguiente, que la quiropraxia se encarga o estudia o su competencia es el ajustar o alinear y resolver los problemas neuromúsculos esqueléticos de la columna vertebral y extremidades. Entonces, eso es básicamente lo que hace la quiropraxia, ¿verdad? Y esto, pues, conlleva a muchos beneficios. Hay personas que dicen, bueno, mire, y que tiene de especial lo que le truena uno a uno, los huesos. Porque, y realmente ya explicaba yo que no son los huesos. Lo primero, por ejemplo, cuando en tu caso que tratamos del cuello, ¿te acuerdas? Aquel día cuando tratamos tu cuello, después da una sensación de relajación, livianito, hasta de buen humor. Porque una de las cosas que hay cambios tanto fisiológicos, físicos y hasta psicológicos cuando hacemos el ajuste. El primer efecto fisiológico, y hay estudios que han comprobado que cuando se hace un ajuste vertebral en forma regular, o sea, que hay tratamiento, hay seguimiento, el sistema inmunológico de los pacientes empieza a mejorar, ¿verdad? Tanto así de que en estudios se ha demostrado que las células T-Killer, por ejemplo, los linfocitos T y otros, empiezan a aumentar su producción. Estudios hechos en universidades serias que han demostrado que sí hay un beneficio a ese nivel. Otros han demostrado que en el momento que hacemos el ajuste, en nuestro cuerpo empieza a liberarse ciertos tipos de hormonas, como por ejemplo la serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Es similar a la hormona que liberamos cuando tenemos ciertas actividades físicas privadas, ¿verdad? Entonces, este, y así vamos viendo cambios. Ahora bien, cada vez que hacemos un ajuste, que realineamos los huesos, hay otros órganos que se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque cuando una vértebra no está en su sitio, está desplazada, hay un espacio, pero se desplaza y comprime, a estos lados van a salir, siempre salen nervios, nervios, y le llamamos nervios vertebrales, que van e inervan a los diferentes órganos internos. O sea, estos órganos internos pueden ser pulmón, corazón, senos paranasales, por ejemplo, oído, sistema digestivo, colon, estómago y así, todos los demás. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cuando hacemos el ajuste, logramos de que el paciente empiece a experimentar que la información que viaja desde su cerebro hacia el órgano que está siendo inervado, o sea, que este nervio le lleva la información, empieza a llegar de forma adecuada. ¿Qué sucede? Entonces, que el órgano que estaba trabajando, por decirlo así, a medio gas, o sea, que no hacía su función completa, porque la información no le llegaba completa, empieza a trabajar de forma adecuada. Empieza a recibir toda su información. Entonces, él empieza a trabajar de mejor manera, empieza a aumentar la producción de sus hormonas, de sus enzimas, sus procesos metabólicos, y eso conlleva a mejorar la salud de la persona en general. Entonces, eso es parte de lo que sucede cuando hacemos un ajuste vertebral. Cuando alineamos de nuevo, hay pacientes, y por cierto, Daniel Lewis, si no mal recuerdo el apellido, el que fundador, podría decirse, de la quiropraxia moderna en Estados Unidos, fue un médico muy curioso, y que su primer ajuste, el primer paciente que tuvo y que le dio la fama fue un muchacho de raza negra, que él jugando en un partido de béisbol, le dieron un pelotazo, aquí en la zona occipital. Él cayó, se desmayó y todo, cuando volvió en sitio hubo un problema, no escuchaba, quedó sordo, quedó sordo, y pasó varios años sordo. Pues el doctor, con las maniobras que empezó a hacerle en cuello, el muchacho recuperó la audición. Resulta ser que una de las vértebras comprimía una raíz que no llevaba la información al oído, y por ende, del oído hacia el cerebro, entonces no llegaba la información y él no escuchaba. A través de los diferentes ajustes, llegó el momento en que él recuperó la audición. Y así vemos casos de pacientes, por ejemplo, con problemas de sinusitis, problemas de migrañas, problemas para dormir, malas posturas y eso. Entonces, ahí es donde esto funciona, ¿verdad? Y esos son de los múltiples beneficios que tenemos. Y a nivel psicológico, porque dice, pero, ¿y a nivel psicológico cuál, doctor? Resulta ser que cuando su columna está bien alineada, se siente liviano, se siente relajado, y le mejora el ánimo. Correcto. Mejora el ánimo, ¿verdad? Bueno, tú lo experimentaste, las amigas lo experimentaron, y entonces empieza uno a sentirse mejor. Claro que hay casos de pacientes que ya tienen una patología, que digamos una ciática, que es lo más común que a mí me consultan, ciáticas, lumbalgias y más. Cuando hacemos los ajustes, el beneficio, cuando todo va como uno desea, es inmediato. El dolor desaparece o disminuye inmediatamente, y conforme se le va dando el seguimiento, la molestia llega un momento que de repente en algunos casos desaparecen totalmente. Hay casos donde ya hay condiciones bien complicadas que sí, va a tener que de repente usar un medicamento, estarlo tomando, y va a llevar más tiempo. Pero si tiene paciencia, va a lograr un buen resultado. Habría una combinación. 3182, 3948, abrimos nuestra plataforma de WhatsApp, pero si usted quiere hacerle una consulta al doctor Aldo Castillo en cuanto a alguna postura o un dolor, ya que estamos viendo entonces que esto es como, o sea, normalmente nosotros tenemos pésima postura. Entonces la mayoría de las personas pasamos por ciertas situaciones de dolores de cabeza, dolores de esto, y otra cosa muy importante, incluso hasta la forma de respirar, ya que nuestra postura comprime la caja torácica y eso impide que nosotros podamos respirar como debe de ser realmente. Lo que sucede es que cuando estás así agachado, que sí, mucha gente hace esto, está en la casa, está así viendo la tele, y está así de ladito, ¿verdad? ¿Qué pasa? El diafragma no logra la expansión completa de las costillas y empieza a empujar hacia atrás la columna vertebral, a la zona dorsal, y eso conlleva que vaya generando ciertas desviaciones. Yo siempre explico esto. La columna vertebral es como imaginarse el mástil de un barco, de un barco de velas. El barco de velas se mueve porque el viento empuja sus velas y lo lleva hacia una dirección, pero es un poste de una sola pieza. Nosotros tenemos un poste de múltiples piezas y cada músculo nuestro es como una vela, pero de repente nos movimos rápido, este jaló muy rápido, este no se logró, este contracturó, este... Y esos pequeños movimientos van generando que se vaya desviando. O cuando dormimos en la casa, muchos dormimos con el cuello así, de helado, tirado, otros dormimos con la almohada que quedan así, y eso... Yo me apunto. Bueno, ok, ok. Bueno, la sinceridad es buena. Entonces, ¿qué sucede? Que esa posición así toda rara va generando que las vértebras, que tienen que estar con una alineación más o menos así, pero viéndolo de este lado así, empiezan a aplanar, empiezan a invertir la curvatura. Cuando esa curvatura se invierte, ¿qué sucede? Que empieza a haber rigidez, empieza la mala oxigenación, empieza el dolor en la mandíbula, empiezan los problemas de dolor de cabeza que van de aquí para el frente, que es clásico, un problema de columna, empiezan los dolores de los hombros, andan como piedras... Siento que me está describiendo ahorita, fíjense. Se hormiguean los dedos, algunos casos, mira doctor, yo siento un dolor en los hombros, y de repente las manos también, que se me duermen, pero son las dos manos, sí. Ah, es un problema en cervicales, no es un problema de circulación, hasta no comprobar lo contrario, pero por lo general son las cervicales. Doctor, en el caso de las personas cuando andan caminando, que de la misma forma que tienen la postura sentada, ¿la llevan caminando, o sea, que van todos así? No, porque van mal, porque primero, si usted se fija, cuando eso sucede, la cadera se desvía. La cadera, la cadera humana, está formada por tres huesos, el coxis y los dos huesos ilíacos. Estos están unidos por una articulación, la articulación sacroilíaca, pero la cadera tiene que ir en esta posición, ligeramente acá, una posición casi neutra. Pero cuando vamos en una posición que vamos exigiendo, la cadera hace esto, se va hacia el frente, y aumenta la curvatura de la zona lumbar. Por eso que hay muchachas que son muy delgadas, pero se les ve una pancita, una barriguita. Sí, correcto. Eso es porque la zona lumbar está mal, está demasiado tirada al frente de la cadera. Ahí es donde hay que, con maniobras, recolocarla en su lugar, movilizarla para que quede alineada adecuadamente. Ok. Y así. Ahí va cambiando. Tenemos un mensaje de WhatsApp, de inmediato lo ponemos en pantalla. Dice, buenos días, dice un beso para las nenas de Hot Coffee. Doctor, tengo un problema, me duele la espalda al despertar en las mañanas. Peso 285 libras, mido 186 y ronco mucho y estoy afónico. ¡Wow! Primero, hay bastante peso, aunque mida un metro 86, su peso no debería ser tan alto. Estamos hablando que está manejando más de 60 libras de sobrepeso, primera cosa. Segundo, debe haber algún problema de alguna desviación en la zona lumbar. Y recordemos, cuando hay demasiado peso, la zona lumbar, las rodillas y tobillos, recarga todo ese peso y por ende va a acarrear problemas y dolor. Es de ajustar, pero también hay que ver ese peso. Más de alguna vértebra debe estar fuera de su lugar. Y lo afónico, pues podría ser una infección, podría ser otra cosa. Es de examinarlo para estar seguro que tiene. Pero que sí hay problemas en esa espalda, sí los hay definitivamente. Y con ese peso, más. Yo tengo pacientes de esos volúmenes. No crean. ¿Será más difícil? Fíjese que muchas veces me cuesta más con pacientes delgados. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un ajuste, es importante que el paciente esté relajado, esté tranquilo, que ceda el cuerpo. Como dirían en México, pues está aflojando el cuerpo. Ajá, sí, no. Entonces, resulta ser que a veces el paciente delgado está muy tenso, muy rígido. Y le digo, mire, usted está haciendo más fuerza que yo. Y eso que yo soy fuerte. No, tranquilo, relajado. Hay veces que hay diferentes corrientes de la quiropraxia. Hay muchas diferentes técnicas que podemos utilizar. Y hay pacientes que hay que inventarse una técnica para, de repente, más así como diría uno, como arrulladito, relajadito, de repente, ahí está. Ahí está. Doctor, llegó, sí, pero te relajaste, tranquilo. La respiración cuenta mucho. Entonces, no, el que sea tan grandote no es tanto problema. Sí, claro, si hablamos de un señor como este Thor Berhansson, que fue el campeón, el hombre más fuerte del mundo el año pasado, sí hay problemas, ¿verdad? Porque hablamos de una mole de 2 metros 15. Más o menos. Hay una fuerza increíble. Pero, por lo general, los pacientes son más suaves. Tenemos dos mensajes de WhatsApp. De repente, nos ponemos en pantalla y dice, buen día, mi hijo tiene 18 años, tiene escoliosis y tiene dolor de cadera. ¿Será que el doctor me le ayudaría? Ya que me dijo una ortopedia que tiene una pierna más larga. Ese es un error, error bien común. Bien común. Decir que el paciente tiene una pierna más larga que la otra. Casi nunca es eso. Lo que sucede, y lo dijo bien claro, tiene una escoliosis. La escoliosis es una desviación en curvatura, en forma de S, en la columna vertebral, visto de atrás hacia adelante, o sea, anteroposteriormente. Cuando vemos la columna en forma anteroposterior, tiene que estar rectecita, como que con una pluma, una plomada cayó. Pero una escoliosis da una desviación, ¿verdad? Y ella dice algo bien importante, ¿le duele la cadera? Sí, porque la cadera de él está desviada y debe estar con una rotación y elevada una cadera de la otra. Por eso da la sensación o da la apariencia que una pierna es más larga que la otra. No es de ponerle alzas, es de relinear la cadera. No, y no es así, no es así como un pollo, no. Pero sí, sí se puede ayudar, claro que sí. Esos casos son muy incomunes y desde la primera sesión ven el cambio. Se lo aseguro. Bueno, rapidito decirle que el número que usted mira abajito de su pantalla es el ganador, uno de los ganadores que tenemos el día de hoy, de la tómbola, la que está premiando la fidelidad a los televidentes de Café Caliente. Así que el número que mira usted ahí es el ganador. Ahora, seguimos contestando más WhatsApp, de inmediato lo ponemos en pantalla a ver qué dice nuestro televidente. Dice, buenos días, a mí me duele bastante la columna y el cuello, y a mi hija también le duele el cuello. Tomo de todo y no mejoro, ayúdenme. Sí, ahí hay que ajustar la columna, hay que examinar. Mire, hay que aclarar también una cosa. Cuando hablamos de la columna vertebral, tenemos que estar viendo ciertas situaciones importantes. Una de ellas es de que, y dependiendo la edad, hay que ver si no hay una patología asociada, una posible artrosis en la columna, un proceso artrítico de repente, desgaste de los discos intervertebral. O sea, hay que evaluar varias cuestiones. Por lo general, cuando se puede, pedimos al paciente una radiografía de la zona, pero para tener una idea clara a qué nos estamos enfrentando. Es lo ideal, tener una radiografía de la zona de columna. Muchos pacientes llegan y no tienen una. Lo atendemos, pero ya he tenido situaciones. Mire, por su edad y por ciertos factores y esto y esto, necesito que se haga una placa, le hago la orden, vaya, hágasela y regrese. Cuando regrese, no se preocupe, ya está pagada la consulta porque es seguimiento de hoy. Y toman su plaquita y ahí vemos los resultados. Hace poco tuve un caso de alguien que le dije, mire, por más que yo quiera, no puedo. No puedo hacer mayor cosa. Ya es una señora de cierta edad, un poquito alta, y pues tiene un proceso bien avanzado con osteofitos y más. Y yo le explico, hacer quiropraxia en esas situaciones, lejos de ser un beneficio, va a ser mayor el dolor. Pero hay otras técnicas, ahí entra la terapia neural, entra la terapia celular incluso, y otras cuestiones que podemos hacer y que le pueden ayudar a controlar su dolor. Siempre es marcado en el mundo de la medicina alternativa, que es donde yo me desenvuelvo. Pero sí, se puede, hay que examinarla definitivamente. Y si su hija tiene el mismo problema, ahí pueden entrar cuestiones de postura que nosotros tenemos a copiarle a nuestros padres. Sí, correcto. Más mensajes de WhatsApp. El último, le damos lectura. Dice, ¿se puede corregir que mi hija está como jorobada? ¿Y cómo? Hay que verla, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, Cusco o Joroas, ¿verdad? Vamos a explicar lo siguiente que es importante. Hay diferentes tipos, a esto le llamamos una cifosis. Cuando hablamos de una cifosis, tenemos que ver si es una cifosis estructural o es postural. Cuando hablamos de una cifosis estructural, es muy poco lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estructural, es lo siguiente. Tenemos las vértebras que son como cubitos cuadrados. Pero cuando es una cifosis estructural, las vértebras se deforman y van generando esa desviación de la curvatura. O sea, vemos en vez de ser cuadros como triángulos y así va deformando la columna. En esos casos, son de las pocas situaciones que yo le tengo que decir a alguien, no, aquí la única solución sería una cirugía y es riesgosa y tiene que hablar con un ortopedio y un neurólogo. Los dos tienen que intervenir en esos casos. Y posteriormente una rehabilitación. Entonces, es de examinarle. Es de examinarle, ver el tiempo de evolución y ver qué tan marcada está esa joroba, ¿verdad? Porque en ocasiones decimos, es que yo tengo una joroba aquí y resulta ser que es la T1 sobre C8, ¿verdad? O sea, cervical 8, torácica 1 y que ahí se ve una prominencia, pero que con cierta maniobra llega a su lugar y dice, mira, ya se ve diferente. Sí, y conforme le demos seguimiento, va a cambiar. Ok. Otro mensaje, eso está bueno. Hay muchos mensajes. Queremos darle lectura a todos, pero por cuestiones de tiempo. Dice, buen día, fíjese que me duelen los dedos de la mano y ahora también me duelen los dedos del pie. Los de la mano me duele para agarrar algo y los del pie solo cuando camino. Bueno, vamos a explicar una situación. Hay una corriente de la quiropraxia que es la terapia cráneo, cráneo, ¿cómo es? Este, cráneo caudal, en donde tiene que ver la base del cráneo con el occipucio, o sea, con la colita, ¿verdad? Y que de repente maneja de que las desviaciones que tenemos a nivel cervical se van a ver, van a responder a nivel de la cadera. Eso es cierto, porque hay una ley de compensación. Lo que es la cabeza, el hueso occipital, el foramen magnum que está a nivel occipital va a estar en línea recta, directa, con la colita. Eso es una ley natural. Y dependiendo qué tanto de vía va a responder y hay donde se forman escoleosis y fósil y más. El punto es el siguiente. Es raro de que de repente duela la mano y empiece a doler el otro lado. No es muy común. Es de examinarlo, ¿verdad? Porque podría ser también hay un proceso artrítico que se está dando o de repente algo bien importante. Si usted es amante de las carnes rojas, de los mariscos y más, puede ser su ácido úrico que esté elevado. Y algunos casos raros pueden ser triglicéridos también. Entonces, hay que hacerse una batería de exámenes y examinar a la persona para decir, ok, mire, el problema está así. Claro, se puede acompañar con una sesión de ajuste. Si hay diferencias y si el dolor desaparece, está ahí el problema. Pero así como me lo escribe ahorita, estoy hablando mucho un suponer, porque tenemos que tomar pruebas, exámenes, para llegar a un verdadero diagnóstico. Y decir, ah, el problema era este. Ok. Ok, bueno, doctor. Doctor, quedan muchísimas consultas todavía en cola. Lo que me corresponde hacer es como dirían los medicamentos. Lo vamos a comprometer, doctor, para que venga el próximo lunes acá. Ok, con gusto. Ya sabe usted, el doctor va a estar el próximo lunes acá. Ya lo amarramos y va a estar también haciendo algunas demostraciones. Ahora, si usted quiere hacer algo, igual vamos a habilitar nuestra línea de llamada para que usted también pueda hacer su consulta, ¿verdad? Ya sabe, el doctor está aquí para eso. Aparece también su número de teléfono en pantalla para que usted pueda llamarlo y crear una consulta. Y con esto ahí no hay mejor forma que tener una salud integral. Exacto. Y eso es con la revisión constante. Y como decía el doctor, pues irse a checar, de repente no está de más, darse una corregidita ahí de postura. Sí, no, y hacer cambios. Por ejemplo, comercial aparte. Su servidor ahorita empecé un plan de dieta la semana pasada. Ah, no está siendo fácil. Sí, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo. Quiero recordarles algo también antes de irnos, que su servidor da consulta acá en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Los días lunes, martes, viernes, estamos aquí en Tegucigalpa. Puede llamarme, escribir por WhatsApp, por Instagram, a las redes. Ahí no hay ningún problema. Y de paso, una felicitación a mi gran amiga Stephanie, que acaba de terminar un curso nuevo, ¿verdad, mi amiga? Ahí la estuve viendo en Instagram. Felicidades, felicitaciones. Eso es así que hay que hacer, hay que estarse superando. Yo estoy ahí, que si Dios lo permite, en octubre nos vamos a México a un congresito también, porque hay que estar estudiando. Sí, no, no. Todo el tiempo. El que se queda no avanza, doctor. Sí, exacto. Bueno, doctor, comprometido. Y ahorita va a mover tu cuello. Sí, ahorita va a haber risa. Tú ya sabes, el doctor Aldo Castillo estará el próximo lunes. Ahí aparece el número de teléfono de él también para que pueda agendar. Si usted siente algún problema, no lo dude. 100% recomendado. Ya lo vimos aquí la vez pasada que vino. Nos mejoró el día a todos, porque la verdad, así fue. Así que, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. No se mueva, que nosotros vamos a seguir con más de este delicioso café caliente. Bueno, doctor, hay que echarle el café también, porque...